A la doctora Verónica Crosa, agradezco a Alejandra Ábalos, la doctora Ábalos Codi, por la invitación y a vos María por la coordinación de este curso. Esperemos que el contenido les sea de interés para todos ustedes y desde la Sociedad Argentina de Lípidos celebramos este espacio intersocietario, que esperamos sea el inicio de otros tantos. Bueno, en mi tema entonces es disipidemias en la mujer, un poco elegí poner disipidemias en la mujer y analizar los factores condicionantes propios del sexo femenino que se pueden detectar desde la infancia. Bueno, como para entrar en tema, sabemos que el 20% de las muertes en el mundo están relacionadas con la enfermedad cardiovascular y según la OMS, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las mujeres. Las enfermedades cardiovasculares y los ataques cerebrales producen la muerte de una de cada tres mujeres y frente al primer evento cardiovascular, la mujer tiene una mayor mortalidad. Con lo cual, ante estos puntos negativos, ponemos la idea de que el 80% de los eventos cardíacos y cerebrales pueden prevenirse a través de la educación y de los cambios de estilo de vida. Bueno, entonces arrancamos diciendo que, hablando de lo que se llama carga acumulada o tiempo de exposición, y existe sólida evidencia que los niveles lipídicos son acumulativos a lo largo de la vida y que los niveles que un paciente tenga próximo a los 12 años, si no median cambios en su estilo de vida, se van a mantener. O sea, que la prevención debe comenzar precozmente. En los niños se piensa que algunos autores hablan de un depósito a partir del año de vida y otros lo definen a partir del tercer año de vida. Bueno, existe en la Argentina, desde el 2015, el consenso de manejo de lipidemias en niños y adolescentes que sugiere o propone la pesquisa universal, que arrancó en Estados Unidos en el 2011 y acá se llegó al consenso en el 2015, que sugiere la realización del perfil lipídico al ingreso a primer grado, o sea, alrededor de los 6 años, o si no, un segundo momento adecuado para realizarlo, que coincide con el fin de la secundaria o el comienzo o control preuniversitario. De todas maneras, sabemos que entre los 6 y los 11 años es un buen momento para realizar el perfil lipídico. Bueno, los beneficios de este screening o del tamizaje universal nos permiten diagnosticar un HF, una hipercolesterolemia familiar, y cambiar el rumbo de la enfermedad, pero también nos permiten detectar otras dilipidemias secundarias, otras causas de dilipidemias en los niños y niñas, con malos hábitos alimentarios, con sobrepeso, con obesidad. Bueno, entonces les traje este caso, como para ir analizando y ir contando, digamos, información que me parece importante. Bueno, se trata de una niña de 9 años, normopeso, activa, que hacía gimnasia artística dos veces por semana, que su pediatra decidió realizar el perfil lipídico a los 9 años, porque hasta el momento nunca se había realizado. Bueno, el primer perfil lipídico, que es a los 9 años, aunque acá dice a los 7, presenta un colesterol alto, muy alto, de 270, para un valor normal de 200, con un LDL de 191, y un colesterol no HDL de 210. También estaba alterada la relación entre colesterol LDL y HDL, entonces el pediatra indica pautas generales y repite al mes siguiente para confirmar si estos valores realmente eran reales. Bueno, se repite el perfil lipídico y se observa que no hubo ninguna modificación y que incluso algunos valores se vieron elevados. Bueno, a partir de ahí, entonces se inicia lo que se denomina cascada inversa o cascada invertida, donde se solicita, a partir del caso índice, que es esta niña, los antecedentes a los papás. Bueno, generalmente les pasará, o verán en lo cotidiano, que es bastante incierta la información cuando uno lo solicita. Muchas veces se desconocen algunos antecedentes. Nosotros particularmente solicitamos traer estudios anteriores para observarlos nosotros, o que los envíen por mail. Bueno, en este caso tenemos un papá de 50 años que vivía en Brasil y que no tenía contacto con su hija y con su expareja, pero que aparentemente no tenía antecedentes familiares. O sea que ahí tenemos una rama que estaba como desconocida. Con respecto a la mamá, tiene 46 años, tenía colesterol alto, que ahora vamos a ver, y tiene su papá, o sea el abuelo materno de la niña de 69 años, con colesterol alto medicado con rosuastatina de 20 miligramos hace aproximadamente más de 15 años, pero sin problemas cardiovasculares. Cuando interrogamos a la mamá, bueno, nos dice frases que seguramente escucharán con frecuencia en el consultorio, que es que está un poquito alto, aunque no sabe decir cuánto, 230, 240, que ella come muy saludable, que no come frituras, que el médico le dijo que su colesterol bueno está muy alto, que prefiere no tomar medicación, que por ahí a veces la tomó durante algunos meses, pero después la dejó por dolores musculares, o porque, otra excusa bastante común, es porque se terminó la receta y no pudo reponerla. Bueno, cuando la mamá finalmente nos trae el laboratorio, ella tenía 46 años, también era normopesa, tenía ciclos menstruales regulares, al ordenar los laboratorios que nos trae, vemos que a partir del 2017, que es lo que tenemos, registra un colesterol alto, bastante alto, superior a 240, con un LDL también alto, superior a 160, y un HDL alto, y sabemos que estas tres fracciones son heterogénicas, o sea, tienden a depositarse. Aunque tenía, como si le había dicho su médico, un buen colesterol HDL con índices heterogénicos y de riesgo normales, pero esto no indica que no tenga riesgo de depósito, digamos, con ese LDL alto. Bueno, finalmente trabajamos con ella, presento primero este caso, como tenía una resistencia marcada, como dije, a medicarse, logramos convencerla de comenzar con ese timibe, primero a 5 miligramos, con lo cual fuimos obteniendo estos valores, y actualmente está medicada con 10 miligramos de ese timibe, mantiene sus índices normales, que ya los tenía, digamos, pero logró normalizar su lipidograma, y tiene un LDL normal por debajo de 100, con lo cual fue un éxito en ese caso. Bueno, y en el caso de la niña, también comenzamos a medicar con ese timibe, primero en una dosis de medio comprimido, o sea, 5 miligramos, igual que como hicimos con la mamá, en un primer momento se lograron que los valores fueran bajando, y posteriormente se lograron valores normales, con una vitamina D baja que se corrigió. Y bueno, quería mencionar acá los criterios de medicación en los niños, en realidad se prefiere arrancar, si es posible, a partir de los 10 años, con la medicación, pero cuando se trata de valores tan altos, superiores a 90, o superiores a 160, con factores de riesgo, se inicia a cualquier edad, inclusive a partir de los dos años, en cualquier momento. Bueno, con lo cual, en esta presentación de casos, la idea era ver que a través de un niño podemos diagnosticar también a una mamá o a un papá. En este caso, bueno, se eligió ese timibe, porque por la edad de la paciente, por ser menor de 10 años, después finalmente como la mamá vio que la niña toleraba bien la medicación, aceptó ser medicada y se medicaron las dos. El ese timibe tiene un efecto modesto, pero efectivo, desciende el LDL entre un 15 y un 20%, es una herramienta que se utiliza cuando hay intolerancia a las estatinas, o cuando hay pacientes resistentes o que rechazan el tratamiento, como era el caso de esta mamá, y adicionado a las estatinas, cuando se usa la asociación estatina con el setimibe, tiene una reducción muy eficaz del LDL, para obtener las metas establecidas. Bueno, quiero mencionar acá el estudio Improvit, que se realizó en prevención primaria, que incluyó un 24% de mujeres, donde se observó una tasa de reducción de eventos, inclusive mayor que la que se había obtenido en hombres. Bueno, igualmente, me parece que es el momento, digamos, como para recordar el mecanismo de acción del setimibe, recordamos que el setimibe actúa a nivel de la proteína transportadora del colesterol, del receptor N1-C1, que permite la absorción del colesterol intestinal, con lo cual inhibe la entrada del colesterol que proviene de la dieta, y también del colesterol que proviene de la bilis, dado que todos los días eliminamos a través de la bilis un porcentaje de colesterol, que vuelve a ingresar a través del circuito entero hepático, pero al estar medicada con ese timibe, se bloquea tanto el colesterol del circuito entero hepático con el ingreso de la bilis, como el colesterol que viene de la dieta. O sea que, en conclusión, aumenta la excreción en las heces de colesterol y disminuye la absorción. Y a nivel hepático, esta disminución de la absorción genera un aumento de la expresión de los receptores de LDL, logrando una disminución del 20%. Lo importante para remarcar es que el setimibe no utiliza para metabolizarse la cadena del citocromo P450, y que solo se absorbe un 10% de la droga. Por eso es que, en general, preferimos en pediatría utilizarlo como primera elección de tratamiento. Bueno, de todas maneras, repasamos el tema de las estatinas, que no existen diferencias en la forma de tratar hombres y mujeres, que las dos estatinas más utilizadas son la rosubastatina y la artrovastatina, que logran un descenso mayor que el setimibe, que es próximo al 40%, y que la rosubastatina logra el inicio de acción antes, a partir de la semana, y la artrovastatina a partir de la segunda semana. Y que, bueno, la forma de acción es inhibir la hormona que produce la síntesis del colesterol, la enzima que produce la síntesis del colesterol. Bueno, un poco repasar, entonces, la importancia de la detección de la hipercolesterolemia familiar, que es el trastorno hereditario más común en Argentina, que según valores propios de Argentina tiene una frecuencia de 1 en 300, que es causa de enfermedad cardiovascular temprana, aunque sus complicaciones son prevenibles. que en 2022, en pediatría, hay un importante subdiagnóstico que se calcula que en Argentina hay alrededor de 100.000 adultos y 47.000 niños o adolescentes no diagnosticados, y que el tamizaje pediátrico, como vimos en el ejemplo, beneficia a toda la familia. Bueno, entonces, la hipercolesterolemia familiar cumple los requisitos para ser considerado una patología de búsqueda sistemática y prioritaria porque tiene, como dijimos, una alta prevalencia, es de fácil detección, hay tratamientos disponibles y es posible modificar el curso de la enfermedad. Sin embargo, es una patología subdiagnosticada y subtratada, tanto a nivel mundial como en Argentina. Bueno, quería repasar acá los valores del consenso o los puntos de corte del consenso de hipercolesterolemia familiar de la Sociedad Argentina de Lípidos para empezar a sospechar hipercolesterolemia familiar. Digamos que cuando hay un colesterol total mayor de 2.30 hasta los 20 años o un LDL mayor de 160 o un no HDL mayor de 190, podemos sospechar que el paciente puede tener una hipercolesterolemia familiar. Después hay que investigar un poco la historia. Bueno, con respecto a esta patología, si el paciente no es tratado, aumenta la prevalencia de enfermedad cardiovascular temprana, aunque es prevenible sus complicaciones, y se verán afectadas. 30% de las mujeres al llegar a la sexta década de vida. Y con respecto a los niños, como el proceso es un proceso que comienza en la niñez, es importante la identificación precoz para iniciar las medidas preventivas. Bueno, quiero referirme, ya que estamos, hay un ratito más, con respecto a los riesgos de la mujer, a el hecho de que, aparte de las enfermedades o las epidemias primarias, y la historia familiar positiva, la obesidad o el sobrepeso resultan factores de riesgo, de carácter de riesgo elevado o de riesgo moderado. Entonces quería hacer un breve comentario al respecto. Es importante tener en cuenta que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular en sí mismo, y que está teniendo una prevalencia creciente, que se asocia con una mayor posibilidad de trastornos metabólicos en la edad adulta, y que es importante diferenciar las características particulares del sobrepeso y la obesidad en la mujer. Existen tres momentos fundamentales de la vida donde se debe tratar de mantener un peso adecuado, que es en la niñez y la juventud, en el embarazo y en el perperio, y en la menopausia, principalmente en la cosmenopausia, pero si se puede, en la premenopausia también. Bueno, la mujer es particularmente sensible al sobrepeso a lo largo de la vida, o somos las mujeres favorecido por razones hormonales y genéticas, con un mayor porcentaje de grasa corporal que los hombres, donde la oxidación basal de grasa es menor, y esto favorece el depósito o la acumulación. Y mencionar que cuando el índice de masa supera el valor 30, disminuye la síntesis de serotonina, y esto hace que disminuya la saciedad. Por otra parte, cuando una persona disminuye de peso, generalmente si se trata de un hombre, disminuye la grasa visceral o abdominal, y si se trata de una mujer, disminuye la grasa subcutánea, con la cual la mujer quedaría con un mayor riesgo de obesidad visceral. Después me dicen cómo voy con el tiempo, ¿no? ¿Más o menos? ¿Tengo un ratito más? Dos minutitos. Ah, bueno, como para cerrar. Bueno, quiero destacar entonces que las adolescentes es un grupo especial, que está adquiriendo su nueva imagen corporal, y que está adquiriendo su capacidad reproductiva, entonces me pareció importante mencionar este artículo, que habla de las características de las dislipemias en los pacientes adolescentes. Donde, en este estudio realizado en Brasil, en 2021, en Sao Pablo, se concluye que las niñas o las adolescentes tienen un patrón de perfil lipídico más desfavorable que los varones, donde registran mayor nivel de triglicéridos, de LDL con un HDL más bajo, que esto no se mostró en las niñas de peso normal, y que en los varones no se observó la diferencia entre peso normal y sobrepeso. Por otra parte, las niñas o adolescentes con sobrepeso tienen valores peores de índices de riesgo aterogénico, colesterol HDL, triglicéridos HDL y LDL-HDL, con lo cual es más probable que las niñas o adolescentes con sobrepeso desarrollen trastornos metabólicos relacionados con la obesidad. Bueno, entonces, tener en cuenta que la obesidad visceral en las primeras décadas de la vida es un factor de riesgo que se correlaciona con insulino resistencia e hiperpriliceridemia, y que una niña o adolescente con obesidad abdominal acelera sus tiempos de maduración sexual, con lo cual puede adelantarse la pubertad, y que la insulina elevada produce una difusión neurorregulatoria a nivel de la hipófisis, aumentando la relación LH-FSH. Esto produce una estimulación de los ovarios y de las glándulas suprarrenales con producción de andrógenos. Y también se encuentra elevada el riesgo de síndrome metabólico. Entonces, avanzo para no durarme, para las conclusiones, destacamos que la primera década de la vida representa una ventana de oportunidades para realizar intervenciones preventivas. Muchas de ellas están vinculadas con el peso y con el control del índice de masa corporal, que es importante la detección de dipidemias primarias y secundarias, que esto se debe corregir a través de tratamiento farmacológico, según el caso y según el riesgo, que se deben fomentar los estilos de vida saludables que van a reflejar su beneficio en la adultez, y como la aterosclerosis es la causa principal de los eventos cardiovasculares, un objetivo indiscutido es controlar el nivel de LDL en todas las edades de la mujer. Muchas gracias Silvina, muy clara. Bueno, vamos a pararnos ahora en otro escenario, el escenario de la mujer embarazada y los trastornos lipídicos. Le vamos a dejar el lugar a la doctora Mabel Grafiña, la doctora Mabel Grafiña es médica especialista en medicina interna y endocrinóloga, es médica de planta del Servicio de Endocrinología del Hospital Durán, y es coordinadora del curso de trastornos lipídicos en la mujer de la Sociedad Argentina de Lípidos. Te escuchamos Mabel cuando quieras. Bueno, muchas gracias, en primer lugar quiero agradecer al área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología y a las doctoras Ábalos y Romera por invitarme a participar hoy, y a la Sociedad Argentina de Lípidos por cederle este espacio. Mi nombre es Mabel Grafiña y yo me voy a referir al segundo caso clínico de esta jornada. Se trata de una paciente de sexo femenino de 37 años que es derivada para seguimiento de dislipemia. Como antecedentes personales, tiene una hipercolesterolemia diagnosticada a los 21 años, no es hipertensa, no presenta diabetes, tuvo dos embarazos con dos partos normales, y como antecedentes familiares, su madre tiene diabetes tipo 2, su padre una dislipemia con hipertensión arterial y además sufre un infarto agudo de miocardio a los 48 años. Tiene dos hermanas, una con dislipemia medicada y dos hijos de 9 y 4 años, el mayor con una hipercolesterolemia familiar heterocigota. En cuanto a los hábitos, trabaja en una inmobiliaria, hace una dieta no estricta, hace gimnasia una hora dos veces por semana y es una ex tabaquista. Como medicamento solo recibe rosugastatina, 20 miligramos por día, y en cuanto al examen físico, la paciente es normotensa, presenta normopeso, no presenta xantomas ni xantelasmas, no tiene bocio y es eutiroidea. La recibo yo hace muy poquito, en abril del 23, con una edad de 37 años, y en este momento tiene un colesterol total de 162, LDL de 80, HDL de 70, triglicéridos 74, no HDL de 95, y los índices de riesgo cardiovascular están dentro de los parámetros normales. Lo importante es que pude recabar información sobre los antecedentes del laboratorio de la misma. Ella, en febrero del 2013, tenía 27 años, estaba medicada con estatina y tenía unos valores lipídicos similares a los actuales. En septiembre del 2013, vemos que tiene un colesterol que asciende a 382, LDL de 271, y los triglicéridos de 52 ascienden a 180, y por supuesto, todos los índices alterados. En este momento, la paciente cursaba el final de su primer embarazo. En los años 2015 y 2016, vuelve a valores similares al inicio, bajo tratamiento, por supuesto. En marzo del 2019, vemos como el colesterol llega a 270, y en junio del 19, 3, 89. Y con respecto al LDL, 168 y 283. Acá cursaba el segundo trimestre de su segundo embarazo y el tercer trimestre del mismo. La paciente tuvo un parto normal, amamantó durante seis meses, y retomó la medicación, y así es como la recibo yo actualmente. Bueno, la importancia de presentar este caso es para mostrar cómo aumentan las lipoproteínas durante el embarazo, lo cual sabemos que es fisiológico, pero en este caso, los valores son muy superiores al tratarse de una paciente con una dislipemia previa que además suspendió su medicación. Es importante también comentar que si la paciente tiene un adecuado control pre y pos embarazo, no aumenta su riesgo cardiovascular por suspender el tratamiento durante el embarazo y la lactancia. Este aumento transitorio del colesterol no es significativo a lo largo de toda la vida de la paciente. Y entonces, ahora sí, paso a comentar brevemente cómo es el metabolismo y cuáles son los trastornos lipídicos durante el embarazo y la lactancia. El embarazo es un estado fisiológico único en el que se producen cambios metabólicos necesarios en la madre para asegurar reservas energéticas suficientes que garanticen el adecuado desarrollo y crecimiento fetal. Quiero sacar... A ver, no. Ahí está, quería sacar la parte... Para que se vean los títulos. Bien. Bueno. En el primer trimestre se produce un descenso de los niveles de lipoproteínas durante las primeras seis semanas. A medida que avanza el embarazo, hay un aumento notable hacia el final del primer trimestre y esto continúa con un constante aumento durante todo el embarazo. Hacia el final del mismo, los niveles alcanzan el máximo cerca del término y esto es lo que permite que el feto reciba nutrientes adecuados y el aumento normal y constante a lo largo del embarazo refleja el aumento de la insulino resistencia en la madre. En este gráfico podemos observar los niveles de colesterol total, triglicéridos, LDL y HDL, un año antes, durante y un año después del embarazo. El nivel cero es el momento de la concepción. Acá vemos entonces cómo hay un descenso durante las primeras seis semanas de las distintas fracciones lipídicas, pero luego va a ir aumentando progresivamente hasta el momento del parto. A partir de ese momento comienzan a disminuir progresivamente hasta llegar a los niveles pre-embarazo. Al final del embarazo, los niveles plasmáticos de colesterol son un 50% superiores a los observados antes del embarazo y los niveles de triglicéridos se duplican para aumentar la disponibilidad de sustratos para el feto. El valor máximo de colesterol en un embarazo normal en general no supera los 250 mg por decilitro, incluso con los aumentos marcados que hay en los niveles de triglicéridos, que puede ir de un 150 a un 300%. En las mujeres embarazadas normales, el índice LDL-HDL permanece inalterado y esto sucede porque las fracciones lipídicas aumentan en forma uniforme. En el embarazo normal hay dos fases en el metabolismo lipídico. Durante los dos primeros trimestres es principalmente anabólico. Hay un aumento de la síntesis de lípidos y almacenamiento de grasa, lo cual es favorecido por la hiperfagia materna y por un aumento de la sensibilidad a la insulina, la cual a su vez estimula la síntesis de ácidos grasos en los adipocitos y estimula la expresión de la lipoproteína lipasa, que se traduce en un aumento de la captación de ácidos grasos de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Además, el aumento de la producción de progesterona, cortisol, leptina y prolactina contribuye al aumento del almacenamiento de grasa y hay además hipertrofia de los adipocitos. Y en el tercer trimestre se encuentra la fase catabólica. La insulinoresistencia es la que favorece la lipólisis de los triglicéridos que se encuentran almacenados en los adipocitos. La elevación en el tercer trimestre de la hormona lactógeno placentaria también estimula la lipólisis en los adipocitos. La insulinoresistencia produce disminución de la lipoproteína lipasa, que conduce a una disminución de la captación de ácidos grasos de las lipoproteínas plasmáticas ricas en triglicéridos. Y estos cambios producen una reducción de la grasa almacenada en los adipocitos. Ahora sí pasamos al tratamiento de las dislipemias en el embarazo y la lactancia. Por supuesto que a todas las pacientes se les va a indicar cambios en el vestido de vida, como a todo paciente que presenta una dislipemia. Con respecto a las estrategias farmacológicas, el uso de muchos fármacos hipolipemiantes está limitado en el embarazo y la lactancia. También es importante señalar que las mujeres en general han sido siempre subrepresentadas en muchos ensayos clínicos randomizados utilizando hipolipemiantes. Hasta el 30 de junio del 2015, la FDA dividía a los medicamentos usados durante el embarazo en categorías que iban desde la A hasta la X. La A eran todos los medicamentos que podían usarse, y la X lo que estaban contraindicados por posibles efectos adversos. A partir del 30 de junio del 2015, la FDA determina nuevas normas de etiquetado, denominadas Pregnancy and Lactation Levering Rule, en la cual eliminan las letras del sistema anterior porque consideraban que era confuso, simplista e ineficaz en la información de los riesgos. Y el nuevo etiquetado debe incorporar información sobre sus riesgos, dividida en secciones y subsecciones que incluyen el embarazo, la lactancia y en las mujeres con potencial reproductivo. Con respecto a las estatinas, su uso estaba contraindicado durante el embarazo y eran categoría X. Se habían notificado en el año 2004 20 casos de malformaciones, todos usando estatinas lipofílicas. Estas tienen mayor difusión en las células extrahepáticas en comparación con las hidrofílicas. Pero, por otra parte, no se notificaron malformaciones entre 14 lactantes expuestos a estatinas hidrofílicas, que en ese momento la única que se utilizaba era la prava estatina. Posteriormente, un estudio de cohorte de 886.000 mujeres en Estados Unidos mostró que no había asociación entre el uso de estatinas y malformaciones cuando se controlaban los posibles factores de confusión. Una revisión sistemática de 12 estudios clínicos, tres estudios de cohortes, tres estudios basados en registros y un ensayo controlado aleatorio, mostró que las primeras series de casos no controlados proporcionaban resultados mixtos. Pero, en cambio, los resultados de los estudios de cohortes y basados en registros, que controlaron los factores de riesgo de confusión, como por ejemplo la diabetes y la obesidad, no mostraron relación con la exposición a estatinas en el embarazo y las anomalías congénitas. El 20 de julio del 2021, la FDA publicó una comunicación sobre la seguridad de los medicamentos y solicita la eliminación de la advertencia más fuerte contra el uso de estatinas para reducir el colesterol durante el embarazo. La FDA está solicitando la revisión de la información sobre la prescripción de todas las estatinas en el embarazo y estos cambios incluyen la eliminación de la contraindicación de su uso en todas las pacientes embarazadas. Esto es debido a que los beneficios pueden incluir la prevención de eventos graves o fatales en un pequeño grupo de pacientes de muy alto riesgo y la contraindicación, entonces, en todas las mujeres embarazadas no es atropiada. La FDA espera que la eliminación de la contraindicación permita a los profesionales de la salud y a las pacientes tomar decisiones individuales sobre el beneficio y el riesgo, especialmente para aquellas con un muy alto riesgo de enfermedad arteriovescular o de una CV, lo cual incluye a las pacientes con hipercolesterolemia familiar homocibota. Así que las recomendaciones para los profesionales son suspender la terapia con estatinas en la mayoría de las pacientes embarazadas o considerar las necesidades terapéuticas de la paciente individual, particularmente aquellas con un muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Debido a la naturaleza crónica de la enfermedad cardiovascular, el tratamiento de la hiperlipidemia generalmente no es necesario durante el embarazo y aconsejar a aquellas que requieren una estatina debido a su riesgo cardiovascular que no se recomienda la lactancia materna porque el medicamento puede pasar a la leche. Por respecto al S-etimib, es categoría C por la FDA y no se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia. Los secuestrantes de ácidos biliares inhiben la absorción de lípidos a nivel intestinal y es una posible opción de tratamiento para la hiperlipidemia durante el embarazo y la lactancia. Con respecto a los fibratos, el uso de los mismos en el embarazo es controvertido ya que no se han publicado informes de casos que muestran teratogenicidad, pero sin embargo, dados los efectos desconocidos, se recomienda evitarlos en el embarazo y la lactancia. Con respecto al ácido icosa pentanoico, la prescripción de omega 3 durante el embarazo, más allá de las dosis frenatales, debe discutirse y evaluarse caso por caso. Las mujeres lactantes que reciben omega 3 como suplemento tienen niveles más altos de los mismos en la leche. Y aunque los suplementos de aceite de pescado se recomiendan durante el embarazo y la lactancia, no hay datos suficientes para identificar el riesgo de defectos congénitos importantes, aborto espontáneo o resultados adversos para la madre o el feto con el uso de EPA. Por ello, actualmente no se recomienda su uso durante el embarazo o la lactancia. En cuanto a otros medicamentos como inhibidores de PCSK9, ácido benpedoico, glicirandi y evinacumab, no hay informes publicados sobre eficacia o seguridad en el embarazo y la lactancia. Con respecto a estrategias adicionales, se encuentra la féresis. La féresis de LDL debe reservarse para las pacientes embarazadas o lactantes con hipercolesterolemia familiar homocigota, en las que está indicada la reducción agresiva del LDL. Y la plasma féresis, debido a la escasez de datos, la Sociedad Americana de Aféresis reserva las recomendaciones sobre la misma para los casos de hipertirilicería demagrave y refractaria a otras terapias. En cuanto a la lactancia materna, las estatinas no se recomiendan debido a la falta de datos de seguridad. La resubestatina se transfiere a la leche materna en pequeñas cantidades y la exposición del lactante parece ser insignificante. En cuanto a la anticoncepción, es de suma importancia para evitar embarazos no planificados, especialmente en mujeres que toman medicamentos que pueden estar asociados a anomalías congénitas. En cuanto a la hipertiriliceridemia severa durante el embarazo, los casos graves de hipertiriliceridemia gestacional pueden requerir internación con infusión de insulina, ya que ésta estimula la actividad de la lipoproteína lipasa. En los casos de hipertiriliceridemia gestacional que no responden a los tratamientos dietéticos y farmacológicos, como en el caso de los triglicéridos en ayunas, si son mayores a mil miligramos por decilitro, la plasmaferesis puede reducir rápidamente los niveles de triglicéridos. Se sugiere considerar la misma en cualquier paciente con signos y síntomas clínicos de pancreatitis aguda y niveles de triglicéridos en ayunas mayor a 700 y debe continuarse diariamente hasta que los niveles de triglicéridos en ayunas sean inferiores a 400 miligramos por decilitro o hasta la resolución de los signos o síntomas de pancreatitis. La farmacoterapia es necesaria si a pesar de los cambios terapéuticos en el estilo de vida, los niveles de triglicéridos superan los 500 miligramos por decilitro. Los fármacos se suspenden antes de la concepción en mujeres con hipertirgliceridemia ya conocida. La prescripción de EPA debe reservarse para pacientes en las que el beneficio del tratamiento farmacológico justifica el riesgo potencial para el feto tras una discusión con la paciente. Y los derivados del ácido fíbrico muestran efectos teratogénicos en modelos animales, la teoría C con teratogenicidad poco clara y podrían considerarse después del primer trimestre si los niveles de triglicéridos siguen siendo mayores a 500 a pesar del uso de EPA y de las restricciones dietéticas y si la plasmafélicis no está disponible. Bueno, acá hay un algoritmo para el tratamiento de la hipertirgliceridemia en la paciente embarazada. Y desde ya, muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias Mabel. Este escenario que la verdad que es bastante difícil. Después vendrán las preguntas. Vamos a terminar ahora con el doctor Alberto Cacerata. El doctor Alberto Cacerata va a tocar el tema de dislipemias en la menopausia. El doctor es médico cardiólogo, experto en lípidos, expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos y coordinador del grupo de trabajo y del curso de Trastornos Lipídicos en la Mujer de la Sociedad Argentina de Lípidos. Lo escuchamos, doctor, cuando quiera. Hola, buenas noches a todos. Gracias por las charlas anteriores. Bueno, gracias a la Sociedad de Lípidos, mi sociedad, y a la Sociedad Argentina de Cardiología, de la cual también soy miembro titular. Vamos a tocar rápidamente, de forma invertida, a la anterior, las dislipemias o la modificación del perfil lipídico en la mujer perimenopáusica, menopáusica y posmenopáusica. Y voy a empezar al revés. Voy a empezar un poco por la charla y después presentar un caso clínico rápidamente con un compromiso cardiovascular. Tener presente que en la mujer, que es un tema realmente interesante y agradezco a todo el grupo de trabajo de la SAL que me invitó a participar de este proyecto porque es un tema muy interesante. No tan imbricado como parece, pero de mucha consulta permanente, ¿verdad? Es decir, en la mujer hay que modificar los factores de riesgo como cualquiera. La hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, indicar actividad física, movilidad o todo lo que hacemos con el resto de los pacientes. La percepción del riesgo cardiovascular en la mujer es que normalmente la mujer se muere mucho más de enfermedades ginecológicas, oncológicas que las cardiovasculares. Sin embargo, vamos a ver que hoy se dice que dos hombres se enferman cada una mujer y que a medida que el tiempo pasa eso es al revés, pero vamos a poder ver como no es tan así como lo cuenta la leyenda. Sin embargo, fíjense que el riesgo percibido de mortalidad en la mujer por cáncer de mama es mucho más alto de lo que hay y las enfermedades cardíacas se llevan el 36% de la mortalidad en las mujeres. Esta gráfica muestra claramente lo que les estaba diciendo. Miren, la enfermedad cerebrovascular es una de las causas más importantes de muerte a diferencia del hombre, que es la enfermedad coronaria. Entonces, fíjense, 37% de las causas cardiovasculares en el hombre son la enfermedad coronaria y el stroke es apenas un 8 o un 9%, mientras que en la mujer ocupa un 11 o un 12% y la enfermedad coronaria cae significativamente por lo menos un 2% menos y otras causas cardiovasculares. Por ahí me equivoco porque voy rápido porque no hay mucho tiempo. Pero tener presente esto, que no es tan así como se publicita, no es que dos mujeres son hombres, una mujer a dos hombres antes y después de la menopausa, sino que está bastante bien repartido. Y de hecho, hay un estudio muy significativo que es el Women Health Study, en donde se comprobó que el único grupo que se favoreció en prevención primaria con el uso de estatinas fue las mujeres y lo que disminuyó fue la prevención y aumentó la disminución de la incidencia de accidentes cerebrovasculares. Bueno, la mujer, por su trastorno lipídico, le empieza a pasar un poco lo que habló tanto la doctora Rafinha como Silvina, de la adiposidad visceral, todo lo que nosotros ya conocemos, pero también hay tratarnos importantes como funcionales como la depresión, como la disfunción endotelial, como los síntomas vasomotores. Está comprobado que todas las mujeres que tienen más flashes y rubor durante el periodo entre la peri y posmenopausia son las que tienen mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Eso tiene que ver bastante con la modificación estrógeno-androgénica que pasa durante este cambio. Voy a hacer unas definiciones y demostrar con ítems esta evolución. Fíjense, bueno, definiendo la premenopausia, este periodo que va de los 40 a 51 años de edad, sin menstruación, precoz antes de los 45, tardía después de los 55, y la menarca precoz antes de los 11 años de edad, según la Organización Mundial de la Salud. Algunos estudios han demostrado esto que yo digo, como el estudio MESA, que es el Multiethnic Atherosclerosis Study, que tiene miles de ramas interesantísimas, y ha demostrado como 32% de las participantes fueron clasificadas en este estudio como bajo riesgo, y solo 5% como un muy alto riesgo con un score de calcio mayor a 300 unidades anastron, que demostraban esto. El estudio ARI, que es un estudio epidemiológico también muy interesante, muestra como la presencia de placa carotidia clasificó mejor el riesgo cardiovascular en la mujer que en el hombre. Y la observación de calcificaciones arteriales en las mujeres con cáncer de mama mostró un mucho mayor riesgo de parecer un evento cardiovascular. Estos son ítems muy significativos para tener presente para todos los que trabajamos en consulta cardiológica o en consulta lipidológica, porque son predictores de riesgo importante de enfermedad cardiovascular. Esto es un resumen de los estudios anteriores. Bueno, ¿cómo es el perfil lipídico de una mujer en la menopausia? Esto es interesante porque muchos recibimos pacientes en la consulta médica derivada por el ginecólogo, y la pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, tienen incremento del LDL, hay un incremento del LPA, hay un descenso importante del HDL, hay un incremento de triglicéridos de descenso de los estrógenos, hay un fenómeno de downregulation del receptor hepático en la captación de los estrógenos que deben ser metabolizados. Como dije antes, hay un incremento de los andrógenos, aumento del BMI, que se lleva al descenso de los estrógenos también, perímetro de la cintura, y como dijimos antes, insulino resistencia y síndrome metabólico. ¿Qué más hay? Bueno, en las mayores de 75 años, los niveles lipídicos tienen a descender. Los valores son más elevados en las mujeres señores que en los hombres, y el Women Health Institute ha mostrado como de 68 a 81 años, no hay tanta incidencia de enfermedad cardiovascular. No hay asociación entre el LDL y HDL en ese cociente para ser valorado después de los 90 años de edad, y el InterHeart asocia mucho más la APO-B y la APO-B1 con los elementos cardiovasculares que el LDL. La National Lipid Association recomendó el dosaje lipídico aún en pacientes mayores de 75 años más un escor de calcio si presentan enfermedad coronaria. ¿Qué estudios avalan esto? Fundamentalmente tres más importantes, además de los lipidológicos, como son el PROSPER, que demostró un beneficio en el tratamiento de las lipidemias en las mujeres y en adultos mayores. JUPITER y HOPE3 en prevención primaria demostraron tanto en prevención primaria en hombres como en mujeres, en este caso fue con rosobotatina los dos un beneficio claro en el tratamiento y los estudios preventable y STERI que todavía están siendo corridos para pacientes mayores de 75 años de edad. Para tener claro el concepto, las mujeres fueron mucho más reticentes al uso de estatinas y de inhibidores de PCS-K9 que los varones, a pesar que los estudios epidemiológicos y de consumo de los sistemas de prepago indica que la mujer es mucho más heavy user que el hombre en los estudios de medicina prepaga. Sin embargo, para el consumo de medicamentos es mucho más reticente. Pudieron presentar algún efecto cardiovascular mayor, los SAM, fíjense, nos fueron tanto mucho más, un 31% en las mujeres versus un 26% en el hombre y hubo una mayor tasa de abandono en las mujeres que en los hombres a las estatinas. Sin embargo, si comparamos 10 versus 80 miligramos de atorva, mostraron exactamente la misma tolerancia. Un pequeño punto sobre el HDL que es muy interesante, el HDL aumenta mucho en la posmenopausia y solemos ver mujeres con 80 o 90 de HDL con LDL de 130, 140. Quiero demitificar esto que los ginecólogos dicen no se preocupe, está todo bien, tiene el HDL alto, no le va a pasar nada, eso es totalmente falso, todo el HDL que observamos en este periodo es disfuncionante, hay una pérdida de receptor estrogénico de 2 y de 1 que disminuye la función de la CTP que es la colesterol esteroacetiltransferasa que interviene en el recambio de turnover del CTP y no aparece un HDL verdaderamente protector en el torrente circulatorio de las mujeres. Tener presente esto que los patrones de cambio no benefician a la mujer en la posmenopausia, que no se mide el consciente HDL-LDL como un efecto de prevención y que fundamentalmente la pérdida de receptor hepático y el CTP son dos de las causas de esta disfuncionalidad en HDL. Así que tener presente sobre todo el LDL los valores de APOV para tratar a los pacientes con colesterol elevado en la premenopausia perdón en la posmenopausia y total. ¿Qué se ve lo que dije recién? Aumento del colesterol HDL, aumento del LDL, aumento del triglicéridos del APOV disminuye el HDL, disminuye ese cociente y disminuye el cociente APOV y APOA1 que dijimos que eran los que tenían en cuenta el estudio INTERHAL. ¿Y qué le va a pasar a la mujer por menopáusica? Sobre todo si es diabética bueno, tiene un mayor componente trombofílico, tiene un mayor componente inflamatorio, hay una mayor ruptura de la placa, tiene una placa diferente, más blanda y fíjense también, aumenta el colesterol, aumenta los triglicéridos, el LDL, la APOV, disminuye los HDL, las APOV, aumenta la secreción hepática de BLDL, disminuye el BLDL y los kilomicrones, aumentan la CDL pequeña y densa, disminuyen las largas HDL, aumentan partículas de HDL pequeña y disminuyen las partículas largas, con lo cual se empeora mucho más el pronóstico aterosclerótico de la mujer. La presencia de placa carotidia fue mucho más predictiva en las mujeres que en los hombres y aquí tenemos este trabajo también publicado por nuestro grupo de prevención de la sociedad argentina de cardiología donde ha demostrado que 35% de las mujeres tienen una oposición carotidia de 35%, lo que hace que en la biología mundial estemos dentro del contexto global y eso no significaría un grado grave de enfermedad porque todos sabemos que hasta el 50% se considera leve una lesión aterosclerótica. Estos son los factores que hablamos tanto en embarazo como en los factores hormonales recién no hay tiempo. El uso de aspirina en prevención primaria acuérdense si debe ser únicamente en prevención secundaria con accidente cerebrovascular previo como lo nombramos antes o con enfermedad cardiovascular o vascular periférica y no en prevención primaria para ninguna de ellas tal vez deberían recibir alguna con controles subóptimos de los factores de riesgo. Y ya para terminar quienes deben recibir estatina en prevención secundaria de las mujeres bueno prevención de enfermedad cardiovascular dilipidemia primaria como hablamos al principio de estas charlas pacientes diabéticos pacientes de 40 a 75 años de edad con un índice de factor de riesgo según las guías americanas mayor al 20% y el riesgo intermedio que es la mayoría de las pacientes que vemos en consultorio con 7,5 a 20% debe recibir estatinas en prevención primaria y secundaria no debe recibir estatinas de 40 a 75 años con bajo riesgo y como bien dijo la doctora recién durante el embarazo no están indicadas las estatinas podrían recibir algunos pacientes en situaciones especiales con eventos cardiovasculares comprometidos o demostrados. Terminamos esto pasamos al caso clínico que es muy simple Mirta es una paciente de 63 años que consulta en el año 2016 tratada con arados y anodipina por hipertensión arterial tiene un FAN positivo cirrosis biliar primaria está tomando estatinas rosu o estatinas de 10 miligramos lleva diabetes de 2 a 10 años de evolución con metformina cita clitina dos veces al día de 500 a 1000 miligramos y con unos valores de laboratorio de 142 de glucemia una hemoglobina helicocelada de 6.3 un colesterol total de 201 HDL 66 LDL de 121 LPA de 98 sedentaria asintomática una personalidad muy autoexigente tiene una radiografía de tórax normal a los dos años ya del anterior un ecodopla dentro de parámetros normales un SPED con una necrosis inferior o que podría haber sido una atenuación de la cara inferior por partes blandas y grasa se le pide un escorte de calcio que da menor a 400 unidades angastron un ataque cardíaca normal presenta un episodio sincopal la paciente se estudia con un TILTES electroencefalograma y retoriter consulta y muestra que tiene una epilepsia temporal menor que es la causante de los cuadros de pérdida de conocimiento pero persiste la duda de que la paciente tenga una enfermedad coronaria y algún tipo de arritmia por lo cual se provocó el síntoma se le indica una cinecoronografía y presenta una lesión semioclusiva de la arteria sincufleja la cual fue perdón angioplastiada pero por otro lado durante la geoplastia la paciente presenta una disección aguda de la descendente anterior que obliga a la colocación inmediata de tres stem para evitar la hemorragia intraarterial y la muerte súbita de la paciente la paciente evolucionó asintomática con todo el tratamiento que ya conocemos ticagrelor clopidogrel aspirina estatina beta bloqueante por suerte anduvo bien se le corrige perfil lipídico y finalmente la dejamos seguir a vivir a España donde esperamos que le vaya muy bien muchas gracias y preguntas o comentarios que nos quedamos sin tiempo vengo así bueno excelente doctor la presentación la verdad que es muy frecuente tengamos en el consultorio las mujeres perimenopáusicas posmenopáusicas y vienen con esos mitos como el mito del HDL muchas veces vienen sin tratamiento dislipemias sin tratamiento o dislipemias con dosis muy bajitas eso lo vemos muy habitualmente en las mujeres si alguno quiere hacer alguna pregunta con el micrófono si no leo las que fueron anotando mientras tanto le quería preguntar a la doctora Cuartas si es necesario sí o sí para el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar el test genético bueno mientras tanto voy respondiendo no el test genético por un lado no se hace en Argentina se hace enviando como parte de algunos estudios de investigación que se están haciendo en la universidad de bioquímica pero no es necesario el estudio genético para iniciar el tratamiento así como mostré los valores de corte para el diagnóstico y los puntos de corte para medicación se inicia medicación y después uno trata de cuadrar a ver si se trata de una hipercolesterolemia familiar heterocigota una poligénica o una mixta cuando se asocia con aumento de triglicerios pero no no es necesario el estudio genético hay creo una pregunta para mí en el chat que creo que era por qué se produce la hipercolesterolemia en trastornos alimenticios o en anorexia nerviosa esa quisiera contestarla tengo un gráfico que querría mostrar puede ser no sé si el doctor Cafferata puede dejar de compartir su presentación gracias Silvina ah perdón doctor bueno justo aprovecho a contar a raíz de esta pregunta que en el último número de la revista de lípidos publicamos con la doctora Mariel Pérez Torres justo un caso clínico de una paciente con anorexia nerviosa con hipercolesterolemia y bueno la pregunta en el chat era por qué se produce este gráfico digamos resume por qué se produce la hipercolesterolemia en las anorexias nerviosas podríamos decir que es en una primera fase donde el cuerpo trata de compensar la baja ingesta en el aporte calórico entonces ante la baja ingesta y el aporte de energía el cuerpo trata de disminuir al máximo el metabolismo basal se produce una dificultad de la transformación de T4 a T3 se baja el metabolismo basal y a nivel hipofisario se produce un aumento de ACTH con estímulo del cortisol en sangre y orina todo para compensar la baja de aporte por otro lado aumenta la hormona de crecimiento se produce una resistencia transitoria a la hormona de crecimiento y entonces se produce un aumento de la lipólisis con aumento de la gluconeogénesis para mantener la glucemia y a nivel esa baja del metabolismo basal aumenta la actividad de la enzima transportadora de estrés del colesterol aumenta el colesterol esterificado a nivel del hígado disminuye la síntesis endógena porque el colesterol está aumentado disminuye la expresión de los receptores de LDL y esto hace que el LDL aumente en sangre esto es en una primera etapa después cuando el cuerpo va sosteniendo la baja ingesta y el bajo aporte proteico todo baja entonces la pregunta podría ser ¿por qué en las anoréxicas aumenta el colesterol y en los desnutridos severos no aumenta? entonces decimos que en la primera etapa de la anorexia nerviosa aumenta el colesterol y lo más importante para tener en cuenta y para recomendar es que no se deben indicar medidas restrictivas para bajar el colesterol o sea esta hipercolesterolemia es parte del tratamiento multidisciplinario y se va a corregir con la recuperación nutricional y las correcciones alimentarias de la paciente pero no hace falta restringir alimentos que contengan colesterol porque entonces estamos haciendo daño digamos ¿sí? Excelente sí se entendió perfectamente la doctora Silvana Oliva pregunta en casos de hipercolesterolemia severa e hipertriliciridemia severas en niños ¿qué tratamiento se elegiría? severas las dos bueno eso está bastante arreglado en general los pediatras tenemos la consigna de utilizar la menor medicación posible que permita alcanzar la meta en casos en general pero en hipercolesterolemia severa los puntos para medicación son los que dije LDL más de 190 siempre a partir de los dos años más de 160 si hay uno o dos factores de riesgo y en general a nivel mundial la bibliografía recomienda utilizar estatinas en Argentina por la experiencia de nuestro equipo de trabajo y la experiencia en el Garrahan se comienza con Cetimib a una dosis de 5 miligramos en menores de 10 años y a 10 miligramos en mayores de 10 años o 5 y después aumentar como dije antes y en caso se va viendo cómo evolucionan los valores si hace falta posteriormente se adiciona la estatina y con respecto a hipertrigliceridemia en general se hacen correcciones de tipo alimentario disminuir el aporte calórico disminuir el aporte de fructosa industrial jarabe de maíz y altrafructosa aumentar la actividad física y se medica solo en niños que superan los 500 miligramos de triglicerio para prevenir el riesgo de pancreatitis y en ese caso si el paciente es mayor de 11 años pueden utilizar Cefibratos a baja dosis lo que hay que tener bien presente en la hipertrigliceridemia severa son dos cosas una si tiene un buen control glucénico o sea si no tiene glucosa alta en ayunas intolerancia a la glucosa que puede ser una de las causas y de paso les cuento y les recuerdo que si tienen pacientes con hipertrigliceridemia severa a través de la Sociedad Argentina de Lípidos se hace detección de estudios genéticos gratuito para pacientes que hayan registrado más de 880 miligramos por decilitro de triglicéridos pueden completar el formulario y ver si califican para el estudio así que bueno si tienen algún paciente que no sea diabético y que haya tenido más de 880 pueden derivarlo a la página de la Sociedad Argentina de Lípidos para estudios buenísimo muy bien y el screening la edad de screening como dijiste ideal sería a partir de los 6 años la edad de screening que bueno espero que todos la lleven y la recuerden de paso les cuento que hicimos una encuesta para pediatras recientemente que se presentó en la jornada de nutrición de la SAP y solo el 73% de los pediatras no aplican ni conocen el consenso o sea que el consenso todavía es algo que tiene que ser difundido en el momento del screening ingreso escolar o a los 17 años pero entre los 6 y los 11 es un buen momento para realizar el perfil lipídico igualmente si uno tiene un paciente adolescente que nunca se hizo igual conviene hacerlo a cualquier edad buenísimo una pregunta de Emilia Franco para el doctor Cafferata si podía comentar brevemente bien los cambios del HDL en la menopausia supongo que también sobre el tema de la diferenciación porque por ahí no es tan conocida de los subtipos del HDL2 HDL3 y sus funciones mire eso no se lo puedo contar porque una de las cosas que perdió valores del HDL como parámetro de factor de riesgo ya que cuando usamos HDL global no dosamos las subfracciones intuimos que es así yo trabajé muchísimo con HDL en los inicios de la era de bueno hace 35 años que hago lípido en la era del nacimiento de ácido nicotínico y todas esas moléculas donde no sabíamos que se mejora acá yo contesté la pregunta en forma escrita el HDL al disminuir la captación de estrógenos como expliqué al inhibir la colesterol éster acetil transferasa que es la encargada de hacer el recambio del turnover entre el HDL maduro y el HDL limpio no se provoca un balance adecuado y por eso la mayoría del colesterol HDL es disfuncional de lo cual también creemos que cuando usamos HDL global no podemos ver qué tipo de subpartícula es y como podemos pensar que es disfuncional y no sabemos si son sub 3 o sub 4 o sub 1 o sub 2 entonces no podemos inferir que sea antiaterosclerótico ese es el fundamental punto por el cual el HDL le sacamos el valor en este periodo de la postmenopausia y también salió de parámetro de control porque muchos estudios que no lo voy a nombrar por ejemplo MKI estudios con fibrato el HPS ninguno pudo demostrar que realmente el HDL el cual yo defendí muchos años atrás sea verdaderamente un factor de riesgo con lo cual respuesta final a la pregunta no hay que preocuparse por el HDL hay que enfocarse en el LDL que es nuestro principal factor de riesgo si el paciente es diabético hay que enfocarse en pedirle también colesterol no HDL porque eso es todo APOB y cuanto más bajo el LDL mejor por ahora los triglicerios también quedan en un rango de costado ustedes saben que solo llevan beneficio de estatinas y fibratos solo los pacientes que tienen HDL bajo con LDL alto eso es el estudio de ACOR que demostró ese beneficio buenísimo muchas gracias tengo acá una pregunta que por ahí quiero decir alguien escribió que tiene una paciente con 1700 de triglicéridos con relación a lo que decía antes bueno en ese caso le indican al paciente que si no después paso el link de la página dentro de la página busca el formulario de hipercolesterol y hiper síndrome de kilomicronomía familiar completa el formulario si el paciente tiene más de 800 en dos oportunidades no es diabética de ahí se van a contactar para que pueda realizar el estudio en saliva desde el laboratorio se contacten y le mandan el kit a domicilio muy bien le quería hacer una pregunta a la doctora grafinia sobre la lactancia materna si tiene algún beneficio en los lípidos sanguíneos ahí está bueno la lactancia sería la ruta fisiológica para la excreción de triglicéridos y colesterol en la mujer lactante hay un aumento del catabolismo de BLDL y aumento de HDL lo cual lleva a que haya una disminución rápida de los triglicéridos plasmáticos y además hay grandes cantidades de colesterol que son secretados por la leche así que esto haría que la colesterolemia materna también masque pero lamentablemente todo esto finaliza cuando finaliza la lactancia con respecto al efecto protector de la lactancia sobre el perfil lipídico a largo plazo no hay una evidencia consistente o sea los resultados son controvertidos así que sabemos que sí que es muy útil a nivel lipídico mientras se está realizando pero todavía no hay estudios suficientes para saber si a largo plazo es protectora muy bien muchas gracias le quería perdón estoy preguntando mucho le quería hacer una pregunta al doctor Cafferata en relación a la experiencia clínica cuando uno tiene que medicar a una mujer con ese timibe con estatina por ahí que es lo que más usamos si hay algo en lo que él piensa en relación al al género o sea le voy a dar estatina pero por ser mujer tiene alguna alguna alteración o algún cambio alguna diferencia en el metabolismo los efectos adversos o indistintamente piensa en un tratamiento para los dos no, no indistintamente se pueden usar los dos durante la charla yo mostré que Cúpiter y Hope que son rosovastatina habían sido utilizados en prevención primaria tanto en mujeres como en varones con lo cual ahí ya queda claro que el arroz se puede utilizar tanto en varones como en mujeres y después mostré como atorba 10 y atorba 80 fueron utilizadas especialmente en mujeres con la misma tolerancia de varones no hay tampoco bibliografía yo tengo varias publicaciones tres o cuatro por lo menos de SAMS en pacientes tanto varones como mujeres de la diferencia de peso o la diferencia de función renal o hepática que tengan una mayor afección a tener una menor tolerancia al uso de estatina yo en algún aspecto a veces tal vez porque soy lipidólogo y cardiólogo soy bastante ortodoxo y prefiero si es un paciente ya sea hombre mujer en prevención primaria utilizar rosovastatina ¿por qué? porque es la que tiene toda la evidencia en prevención primaria y no tiene evidencia en prevención secundaria excepto lo que hacemos por inferencia de alcanzar los niveles de colesterol y que es la más potente y si el paciente tengo que hacer prevención secundaria ya sea mujer u hombre es un post infarto una placa carotidia un accidente cerebrovascular o una enfermedad vascular periférica prefiero utilizar atorvastatina y si es diabético ni duda que utilizo atorva o utilizo simba esetimib porque tiene varios estudios como el SHARP que mostraron descenso del 17% de la tasa de mortalidad cardiovascular no alterando la función renal en pacientes renales predialíticos tanto mujeres como hombres respuesta final no tengo un afecto especial por el sexo del paciente en el tratamiento pero si más por la patología que prevalece en uno y otro y si es prevención primaria o secundaria ok clarísimo la doctora Carnevalini y ya creo que vamos terminando pregunta si hay alguna conducta en particular respecto a la lipoproteína elevada en las postmenopáusicas si hay alguna le escribí ahí recién no lamentablemente no hay nada perdón quedó escrito no tenemos ningún tratamiento para la hiper LPA todavía ahí escribí que hay un fármaco que está por salir y otro más que se llama Pelacarsen es un biológico inyectable que logra bajar entre el 50 y el 60% en la actualidad tenemos los inhibidores de PSSK9 Evolucumab y Alirucumab que todo el mundo los utiliza más para hipercolesterolemia familiar o hipercolesterolemia o paciente de muy alto riesgo cardiovascular que también pueden bajar la LPA de un 20 o un 30% hoy por hoy tengo dos pacientes con hiper LPA infarto los dos lo tengo con Alirucumab porque Volucumab desapareció del país ya conocen el porqué desapareció del país pero están con Alirucumab y han logrado un descenso importante sin embargo lo que se tiene que hacer con un paciente con hiper LPA es o darle un biológico si lo consigue Alirucumab y si no bajarle el LDL lo más que podamos que es lo único que podemos hacer para protegerlo del doble riesgo tanto de hiper LPA como del LDL elevado Excelente Muy bien ¿Alguna otra pregunta? Creo que hay una pregunta sobre anticonceptivos de Verónica que bueno yo repondo mi parte de adolescencia en realidad con respecto a la anticoncepción prestar ascensión si están con anticonceptivos combinados si tiene hipertrigliceridemia bueno si tiene hipertrigliceridemia a través de vínculo con el ginecólogo se puede sugerir el cambio a uno que sea a base de progestágenos y muchos adolescentes mejoran y cambian los valores con respecto a el uso bueno se debe sugerir preguntar interconsultar entre la paciente y el ginecólogo ver si es posible utilizar parche o chips con respecto a si el colesterol es muy elevado sobre todo cuando tiene un LDL por encima de 160 entonces bueno un poco tomando el guante de la otra charla que bueno estas patologías requieren digamos la acción interdisciplinaria del pediatra con el ginecólogo del cardiólogo con el ginecólogo de nosotros entre sí para ver cómo poder ayudar a estos pacientes que son casos como más difíciles no sé si está perdón yo quería agregar que sí que en general los anticonceptivos hormonales combinados el mayor riesgo es la como dijo Silvina es la hipertrigliceridemia más que la hipercolesterolemia y en el caso de que sea una dislipemia mixta lo ideal sería sí dar si es por vía oral solamente un progestágeno y dentro de ellos de tercera generación como es la drofirenona que sería el ideal porque es neutral a nivel metabólico perfecto muchas gracias yo lo preguntaba un poquito era una pregunta con trampa porque en general los cardiólogos nos olvidamos de preguntar en las pacientes métodos anticonceptivos y creo que es importante integrarlo dentro de la anamnesis ¿qué método anticonceptivo usa? porque a veces el anticonceptivo digamos nos está trayendo alguna complicación en términos del perfil lipídico o de la tensión arterial por supuesto con respecto a esas preguntas así que son propias de la especialidad también quiero comentar que así como por ahí un cardiólogo se olvida o pregunta poco sobre la anticoncepción nos pasa con los pediatras que a veces nos cuesta preguntar sobre el consumo de alcohol en los adolescentes que cada vez es más observable y en hiperstilgliceridemias siempre tratar de bueno revisar el consumo de alcohol pero sobre todo el Fernet que asocia Coca-Cola que tiene jarabe de maíz alta fructosa con el alcohol entonces bueno también es algo que debemos revisar y también tener presente que muchas de las chicas jóvenes adolescentes consumen alcohol y toman tragos con vodka con jugo tenerlo presente también muchas gracias muy bueno la parte muy bien bueno Ale si te parece si ya estamos en tiempo nos pasamos un chiquitín estamos bien bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias a los participantes de las disertaciones excelentes clarísimas gracias a la sociedad argentina de lípidos como dijo la doctora Cuartas estas actividades intersocietarias tienen que prosperar porque son muy útiles aprendemos todos un montón si alguien quiere hacer algún aporte más si no damos por finalizado el primer aula virtual del curso de enfermedad cardiovascular en la mujer y agradecemos a todos el tiempo y la participación muy amables y que esto sea el primer paso para seguir trabajando juntos muchas gracias muchas gracias por la generosidad a todos a los docentes gracias es un placer un placer un placer